Veamos Vale Bueno, madre mía Lo que hay aquí Eso sí, nene Eso sí Y otros mil Ah, vale Que antes he pasado de chiripa Vale Pensemos Vale, sí Vamos a poner este bloque en medio Y Al bajar Se supone No, tampoco tiene pinta Pero bueno, por probar O a lo mejor hay que subirla ahora Vale Ahora sí No nos va a dar tiempo Entonces ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que pensar algo A Keyboard No se puede quedar A Keyboard No se queda ni Ni de chiripa A ver A lo mejor tenemos que balancearlo No, pero Igualmente A ver Vamos a probar a ir otra vez Por donde La escalera está grande Aunque claro ¿Cómo subimos? Si está esto aquí A ver, por aquí no hay nada Vale Tranquilos Porque ya estamos cerquita Yo creo que este De hecho será el último puzzle Así que solo nos queda Tener paciencia A ver Voy a mirar si se ilumina La cabeza de Kratos O algo Que es cuando hay que utilizar El amuleto Ven conmigo Bort Vale Vale Pues yo creo que sí Que se tiene que quedar Bort Para alguna cosa A ver No Esto no será ahora Porque Me parece que no avanza más Vale Están las cadenas Y no le dejo Miremos Quizás haya tardado mucho O A qué se debe esto Realmente A ver Voy a probar A hacerlo de nuevo Sí Ese es el objetivo Bueno Pues vamos a probar El que la sigue La consigue Kratos Use dance El video game A ver No No será tan sumo Como lo pinta Cosas peores Se han visto No Pero al sentido contrario No va a funcionar Ya sé a lo que te refieres A dejar a Bort Y que luego Cuando Movamos la cápsula Se meta Pero es desde arriba No desde abajo A ver Estamos debatiendo Ángel y yo Cómo se hace este puzzle Sabes cómo te digo ¿No? A ver De todas maneras Lo vamos a intentar Vale Voy Claro Pero eso Bueno Pues vamos a A dejar a Bort Avanzar por la pasarela A ver Vamos a ver Entonces esto se tendrá Que quedar aquí Vamos Aguanta Bort Vale Pues ahora sí Vamos a hacerlo Ahora sí que sí Bort Vuelve a tu cápsula Pokémon Veamos Y si Espera a ver A Bort No lo puedo dejar aquí Pulsando esto Me parece que no No A Bort aquí No lo puedo dejar A ver Sí Vale Vale Eso solo había que bajarlo A ver Vamos allá Bueno Si ahora voy a tener un problema Para subir a una puta piedra Mal vamos Vale Ahora Creo tener la solución Veamos Vale Corramos Corre Vale Corre No Eso baja Eso baja Ah Me ha bajado Pero antes esta ha bajado Ah vale Porque tenía la palanca esa Vale Pues ahora sí que sí 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 Vale Perfecto Bueno Pues ahora sí que sí Lo hemos conseguido Y me imagino que será el último puzzle Ahora sí que sí Así que Ahí están los ojos de Apolo Señalando a un lugar en concreto Me parece Tendremos que ir hasta él Bueno pues sí que era importante Bord En esta ocasión Vale Baja la escalera De la que os hablaba Además al principio Bord ¿Te ha vuelto? Sí Ha vuelto Pues a tu puta Pokédex Tío La Pokéball Vale A ver Aquí Mira mira que salto Mira Mira Es cuando se cae Resbala y se acaba La historia Ya no hay No hay historia Vale Que no me rasque el ojo Dice Bueno Pues ahí está Kratos Saliendo de una De una tapadera Arpía Bueno arpía Eso es de los dragones estos raros Madre mía tío Tiene un control De salto Coordina Increíble O sea Calcula las coordenadas Perfecta Vasco Madre mía tío Bueno Pues papi ha llegado A ver Madre mía tío Te das mucho asco Que lo sepas A ver Bord Te escojo a ti No Porque no has hecho nada Está cansado A ver Es que no sé No he mirado cofres esta vez Pero supongo que habrá alguno Así que Traga almas Hijo de puta Bueno Almas Brazos A ver No le hace nada De todas maneras Esta parece la zona De hijo de puta En la cual hay que matar A un huevo de enemigos Por las vallas Más que nada No tengo buenas experiencias Con este tipo de De escenarios En God of War Si te vas a poner En ese plan Cabrón Uff Venga tío Me cago en la puta De oros Mierda 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 No Estas no Prefiero a cinco Como ese Tío Prefiero a cinco Como este Te lo juro A ver A ver A esta le tenemos Que ir rebanando Y tener cuidado Con su puta cola Doble de unicornio Unicornio Digo ¿Sabes? Escorpión Unicornio Bueno A grandes rasgos Esto, vicio Ahí está Madre mía tío Trágate tu propio aguijón A ver Ahora las zorras Estas Bueno No, estos son Dragos Miento Qué De electrocuta Hijo de puta Bueno Oh, sí Ha bajado Bien Vale Inspeccionemos la zona Rápidamente Aunque tiene pinta De que no hay nada No hay nada Por la otra zona Me ha tirado antes Pero tampoco había nada Hay una escopeta recortada Por la esquina Me dice Ángel Pero yo no No la necesito Porque tengo la munición a tope Así que no voy a ser Aparicioso Vamos Moroman ha llegado Hijos de puta Hola orcos Dentro cinemática Cuando descubrí la conspiración De mis padres Para tomar el Olimpo No podía creer Lo que me decía Aleceia Entonces Me mostró La verdad El dios de la guerra Destruiría los muros Del mismísimo Olimpo Sabía que debía Detenerlos Aleceia y yo Tratamos de advertir A Zeus Pero Ares enteró Y envió a mis madres Y arrancaron Los ojos sin piedad A mi amada Fue prisionera En su propio temblo Ares y mis madres Sabían que si los ojos De la verdad Se ocultaban Su malvada conspiración No se revelaría Y pronto reinarían Sobre los propios dioses Para continuar con su plan Necesitan que vuelvas Espartano Nada hará que se detengan Hasta llevarte Ante Ares Ares tendrá que buscar A otro Que cumpla su voluntad Sé que harás Lo correcto Mirad las sandalias de Kratos Molan un huevo En verdad Mira Ángel Mira que monas A ver Ojos de la verdad Transmitidos de oráculo En oráculo Estos ojos pueden ver A través de la magia Oscura de las furias Bueno El faro de Delos Inspeccionemos A ver A ver Como vamos de orbes 12.000 Sí 12.000 Barrera de las furias Una barrera de magia oscura De las furias Bloquea el paso Vida Y 12.000 orbes Total No No llega Más o menos A ver Por aquí no hay nada Epa Parte del libro De notas de Arquímedes Un juramento a un dios Del que las hermanas Son conscientes Estoy condenado He destruido Todo lo que he tocado A ver Vamos un tour Por aquí Nada más Y Como entramos aquí A ver A ver A lo mejor Orcos puede entrar O sea Orcos El El Kratos El Bort Entra Lo llamo Bort Por el de Los Simpsons Son Bort Son Bort Son Bort A ver Que se tendrá que hacer Ilumínate Bueno Pues ahí están los ojos Que pueden ver A través de la magia Y ahí está Kratos Abriendo una puerta De unas 50 toneladas Ahí Han soltado algo Vale Pues vamos a tener Que dar vueltas Vamos Kratos Has podido con eso Con esto también No Parece fácil Solo hay que Si Bueno Parece un revólver Gigante Vale Pues ahora si que si Portal Hemos abierto un portal El portal de Belén Dice Ángel Cofre 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 Puerta gigante Soldados Mecanismo El copón Esto existía en Grecia Y ahora mismo No lo tenemos Y ventana de ojo Ojo de pez De ese Vale Pues bueno Vamos allá Eso es lo que había Alrededor O Lo digo porque Eso se cierra Creo Habrá que volver a hacerlo Que cojones Que cojones en Almivar Mierda Que se tiene que quedar Bort A sujetarlo Ay dios mio Que haría yo sin el Veamos Ahora si que si Apuntamos Y se queda el Vale Quédate a hacer el trabajo sucio Vale Bueno pues eso Se queda cerrado Y aquí está Kratos El más Faker El hijo de Moroman Vale pues ahí están Los cofres Vamos allá Juicio de Arquímedes Bueno pues esto ya es una A serio No nos han dado Nada más Y os recuerdo Que nos queda Esto Todo lo demás Está mejorado Salvo un nivel Las espadas del caos A ver Por aquí no hay nada 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 Que me extraña Que no haya ningún Artefacto O algo por el estilo Ah mira Ahí Parte del libro En notas de Arquímedes Lo he visto Los ojos serán nuestro fin Me aseguraré de que nadie llegue hasta ellos con vida Bueno Pues Kratos a lo mejor llega Cabrón Vale de vida vamos bien No hay nada Nada Estoy inspeccionando un poco la zona Por si encontramos algo interesante Y ahora Tenemos que abrir esto de nuevo Para que salga un resquicio de sol Bueno de sol ¿Qué cojones es eso? ¿Qué coño es eso tío? Madre mía Tetas En mármol O lo que sea Ahí están los ojos Imagino que tendré que Girarlo Sí Vamos allá No Nos los llevamos Vale pues eso es lo que hemos conseguido Ojos de la verdad Transmitidos de oráculo En oráculo Estos ojos pueden ver a través de la magia oscura De las furias Lo que hemos leído antes Y Me imagino que se activará con R2 círculo Si es que Es Ahí estamos R2 círculo